Vamos a empezar. ¿Se alcanza a ver bien la imagen que tengo ahorita en pantalla? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ok. Gracias a todos. Gracias, Jorge. Bien, vamos a ver lo siguiente. Esto es un gabinete de computadora. Gabinete Slim. Ya tuve la oportunidad de que... No veo nada. ¿No se ve? Ahí está. ¿Sí se ve? No sé los demás, pero pues yo no veo nada. ¿Tu pantalla está en negro? No, ni siquiera me parece que se está compartiendo pantalla. Reinicia la aplicación. Te espero. ¿Los demás sí la ven? Sí, profe. Sí, maestro. Sofía. Gracias, Rubia. Sofía. Lo veo. ¿Ya lo ves? Ok. ¿Qué va, profe? Ok, ok. Ok, ok, bueno. Entonces, esto es un gabinete. Aquí tenemos un chorro de cables. Ahorita los vamos a ir viendo cada uno. Aquí está la fuente de poder. Esto es la fuente de poder. Integrada es una fuente Slim. Ya armado el gabinete, pues, se ve así, de esta forma. Sí, botón de encendido. El botón de reset. Trae un puerto para tarjetas micro SD. USB, audio frontal, puerto USB 3.0. Esta es la base donde podemos colocar el disco de estado sólido o el disco duro. El mecánico, el de 3.5 pulgadas. Ahorita a esta máquina le vamos a poner un disco de estado sólido. El famoso SSD. Que significa Solid State Drive. Espero haberlo pronunciado bien. Ya se lo había puesto. Me adelanté un poquito. Esperando a que fuera la hora. Es la hora, es la hora. Este es el disco de estado sólido. Bien delgadito, precioso. Y aquí les voy a enseñar uno. Uno mecánico. Este es un disco mecánico. Vean la diferencia de tamaños. El grosor. Está en bolsa porque está nuevecito. No lo quiero sacar de la bolsa porque ahorita no lo voy a utilizar. No lo voy a necesitar. Muy bien. Ahora vamos a instalarlo. Esta es una bahía para discos. Aquí en este caso, aquí en esta bahía podemos colocar un disco de 3.5 pulgadas. Un disco mecánico. Y un disco de 2.5 pulgadas. Que sería el de estado sólido. Aquí en las bahías ya nos viene marcado donde vamos a colocar el disco. En este caso, ahí tenemos una. Entonces vamos a colocarlo. Es un poquito complicado. Alguien me habla por teléfono. Voy a hacer una pausa porque precisamente la cámara que están viendo es mi teléfono. Permítanme. Gracias. 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 Profe, tiene el micrófono apagado. Profe, el micrófono está apagado. Maestro, no se escucha nada. Bueno, bueno, ahí se oye. Sí, sí. Ah, ok. Bueno, ya coloqué los cuatro tornillos del disco duro. Ahora lo voy a colocarla. Sí, con mucho cuidado. Ahí lo estoy acomodando. Ya están las bahías. Aquí en esta bahía podemos colocar un disco duro. Y acá un quemador CD room o DVD room. Hasta Blu-ray. Un Blu-ray podemos colocar también. Vamos a ponerle. Hay muchos gabinetes muy, muy diferentes. Pero la mecánica es la misma. Aquí nada más le vamos a poner disco de estado sólido. Y lo vamos a colocar en los demás componentes. Aquí tiene una puertecita. No sé si se vea. A ver. Déjenme ver porque ya se me borró aquí la cámara. Ahí está. Ahí está. Sí. Entonces, aquí esta es la tapa. Para lo que es el CD room. El DVD room. El quemador o grabador. O un Blu-ray. Lo que quieran. Aquí podemos colocar. Y ahí lo metemos. ¿Estás? Ahora, déjenme ver. Déjenme levantar un poquito la cámara. Ahí está. Aquí vamos a colocar la tarjeta madre. Aquí tiene postecitos. Ya donde va a ir la tarjeta madre. Sin embargo, si se dan cuenta, cada postecito está en cada, a una cierta distancia. Aquí me faltó un poste. No sé si lo alcancen a ver. Entonces, ese postecito lo voy a colocar. Porque la tarjeta que voy a colocar, la tarjeta madre, sí lleva un tornillo precisamente en esta distancia. Listo. Yo tengo aquí la tarjeta madre. Esta es la tarjeta madre. Esta es la memoria RAM. Sí, es una memoria RAM de 8 gigas. Un procesador dual core. Un Pentium Gold. Así se llama. Ahorita ya lo dejé armado en Pentium. Ya está puesto. Ya está conectado al ventilador. Tiene un puerto PS2. A ver si se alcanza a ver. Dos puertos USB. El puerto de video, que es un puerto de video VGA. Y uno HDMI. Dos puertos USB 3.0. Dos puertos 2.0. Tarjeta de red. Lan Gigabit. La tarjeta de audio. Capacitores. Estos no son de los negritos. Estos son de los fuertes para que den más resistencia. Aquí vamos a ver que tenemos el conector de audio frontal. Conector USB frontal. Y las conexiones para encendido, apagado, LED y demás. Puerto USB frontal. Estos son los puertos SATA. Energía. Y el otro conector de energía. Antes de colocarlo. Tenemos que colocar en esta parte de aquí. Si alcanzan a ver. Esta plaquita. Que es la placa. De. La tarjeta madre. Se acomoda. En la forma. De nuestra tarjeta madre. Si. Entonces. Va a ir de este lado. Si. Listo. Ya quedó. Ahora si agarramos la tarjeta madre. Con mucho cuidado. Para no darle en la madre. A la tarjeta madre. Listo. Ahí está. Si. Agarramos los tornillos. Son tornillos especiales. Por la cuerda. Empujamos. Ponemos un tornillo. Que nos va a servir. De guía. Para ir colocando los demás. Veamos que todas las entradas coinciden. Y listo. Empezamos a colocar. Unos. 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 ¿Mi lámpara? ¿La de cabeza? Bueno, es que me la salga. Por lo regular son seis tornillos los que ponemos en la mayoría de las tarjetas madre. Bueno, vamos a ver. ¿Se ve mejor? ¿Se ve mejor, chavos? Sí, profe. Bueno, miren. Este gabinete de este lado, ahí trae un ventilador. Ese ventilador, vamos a buscar aquí en la tarjeta madre y aquí dice SISFAN. SISFAN quiere decir que es el ventilador del gabinete. Porque el del CPU va a decir CPUFAN, el ventilador del procesador. Cada puerto es importante de colocarlo ya que controla la velocidad de ventilación. Y de esa forma regula la temperatura. Entonces, aquí vamos a colocarle... ¡SISFAN! 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 Y vamos a ver ahora las conexiones de las eléctricas. Vamos a ver las conexiones eléctricas. Primero, este... A ver, déjenme ver, porque no veo que se ve. Ahí está. Sí. Otra cosa... No se hace más grande. No. definitivamente esto no se hace más grande bueno, ustedes sí me ven, ¿verdad? aquí sí, profe hay ciertas fuentes, digo, tarjetas madres como las AT que solamente requieren hasta aquí de los pines de conexión las ATX que es la que estamos manejando trae un Molex más entonces esto va así tiene aquí una grapita, una ceja, una pestaña donde va a agarrar y aquí tiene indicado dónde debe de ir entonces de esa forma no debe de haber error al momento de colocar la fuente ya tenemos parte de la corriente eléctrica puesta el otro Molex que va a ir acá igual, no sé si se alcanza a ver pero aquí son ocho conexiones este es un Molex de cuatro pero nos indica por medio de las figuras tiene figuras cuadrado y como puntita redonda abajo si yo lo intento conectar de la otra orilla no me va a dejar conectarlo son los primeros cuatro siempre cuando lo traemos con esta configuración entonces los primeros cuatro son los que vamos a conectar luego vienen para el disco duro normal de tres y media ya sea, estos serán los conectores ID y estos son los conectores SATA de energía eléctrica y aquí tenemos para el floppy drive entonces ahorita nada más necesitamos uno vamos a tratar de acomodar estos y los medios más o menos los enredamos para que no anden por todo el gabinete moviéndose y entre más acomodadito podamos tener nuestro gabinete la parte interna miren, yo le hice aquí este trenzado ya lo tengo entonces lo único que voy a hacer es agarrarlo agarro todo esto y lo trenzo en este mismo para que posteriormente no haya ningún problema está ya trenzado lo vuelvo a acomodar aquí adentro de igual forma aquí hago un pequeño trenzado lo meto aquí para que más o menos miren ya no van de por allí ese cable rondando y aquí le doy un pequeño giro y ahí está voy a pasarlo por debajo de todos estos cables una vuelta y otra vuelta más listo ahora tiene aquí como una especie de L el conector entonces lo debemos de conectar así no debe de haber no lo podemos no va a entrar de otra forma entonces al momento de conectarlo hay que fijarnos ya está la energía eléctrica en el disco duro ahora vamos a abrir este otro a ver déjenme buscar si no voy a tener que utilizar los favorosos dientes estas bolsitas siempre están cortadas son los cables SATA que son los que nos van a permitir realizar la comunicación es el bus de comunicación entre el disco duro y la tarjeta madre vean la forma que tiene si se distingue no no alcanzan a ver si profe profe entonces igual lo conectamos uno va en el disco duro para que pueda haber comunicación con la tarjeta madre y la otra punta que vamos a colocar en el puerto cero aquí viene cero uno dos y tres entonces así lo vamos a colocar en el cero de la tarjeta madre listo ya tenemos conectado procesador ventilador del procesador ventilador del gabinete corriente eléctrica memoria ram de 8 en un giga ahora vamos a hacer la conexión de los puertos usb vamos a empezar con el puerto usb 3.0 del gabinete ese es el conector es imposible que nos equivoquemos como va aquí tiene una muesca la cual va a entrar aquí donde dice usb 3.2 lo metemos y listo ya está dentro metemos este cabecito aquí dentro de este espacio que no estamos utilizando donde iría el cd-rom como ya les dije para evitar problemas aquí tenemos conexión de dos puertos usb sin embargo la tarjeta madre solo nos da un puerto usb aquí tendríamos que ver cuál es el puerto usb que no es de la micro de la tarjeta micro para que funcione de igual forma tiene una entrada sellada y donde dice f usb 1 le falta un pin donde le falta un pin hay que colocar este así para que de esa forma todos los demás entren sin problema así igual el de audio frontal tiene un pin tapado y ahí dice f audio f audio frontal audio igual lo colocamos el pin tapado en donde falta el pin y lo demás entra antes era así colocar cablecito por cablecito todos los cables venían sueltos así como viene esto así como están estos entonces pues teníamos que investigar a ver aquí todos tenían aquí marcados usb positivo de tal usb positivo de tal entonces si observan los puertos usb usan cuatro cables tenías que ir checando en qué pin es donde iba cada uno de estos cablecitos cada cablecito tenía una usb uno power etcétera positivo negativo positivo negativo entonces lo tenías que ir ensamblando entonces como un puerto usb que habilita dos imagínense era un show entonces ahorita vamos a colocar estos son los del power led aquí en la tarjeta madre viene power led y nos indica positivo y negativo entonces agarramos colocamos positivo y negativo después nos vamos a ir a hd de led positivo y negativo también traen una flechita si no traen estos conectores donde te indican cual es positivo y cual es negativo siempre van a traer una flechita la flechita es el positivo entonces hd de led es este y va positivo seguiría el de reset y el de encendido entonces vamos a ver reset positivo y después power positivo con esto ya tenemos nuestra computadora armada y lista para funcionar déjenme hago un lado esto los tornillitos que no utilice y no porque me habían sobrado volteo conecto monitor bueno antes de conectar monitor estos cables a mí no me gustan en lo personal que me quieren así entonces con los hilitos del pan bimbo que vienen aquí y luego hacer un mudo Bien. Ahí están todavía. Sí, profe, aquí estamos. Sí, maestro. Sí, profe. Bueno, ya así están mejor. Entre menos estén por ahí tanto cablerío, es mejor, mayor estética. Ok, vamos a conectar el monitor. Estoy conectando ahorita el monitor. Lo voy a conectar a la luz eléctrica. No, 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 no. Conexión eléctrica. Aquí nos marca directo, sierra y neutro. Ahí está. Ahí prendió, ¿ya vieron? ¿Se alcanzó a ver o no? Giró, Irene, ahí está girando el ventilador. Ahí ya. ¿Ya vieron? Ahí está prendida. ¿Ya la vieron? Sí, profe. ¿Se ve bien o no? No, es que la verdad no sé si se vea bien ustedes, díganme. Sí, profe, sí se ve bien. Sí. Bueno. No te preocupes, Rubria. No sé si estés ahí, ¿verdad? Alguien, mándenle un mensaje. Se está grabando la clase. Ok, ya la tenemos conectada. Ya la tengo conectada a un monitor. Ahorita les voy a enseñar el monitor. Ahí está el monitor. No me marca ningún problema. Por lo tanto, ahora lo que sigue es... Ponerle el sistema operativo. ¿Verdad? Ponerle el sistema operativo. Denme chanza. ¿Verdad? 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 ¿Ja? ¿Verdad? ¿Verdad? Ya lo conecté. Lo que voy a hacer es un reinicio. A ver, no funciona. ¿Qué tipo de sistema operativo vas a instalar? ¿De 32 o de 64 bits? Porque yo así tengo configurado la instalación. Entonces, yo le voy a decir que necesito una configuración de 64 bits. Le voy a dar Enter. Listo. Ya me pregunta el idioma, etcétera, etcétera. Ya como el sistema que estoy utilizando ya lo tengo preconfigurado. Ya nomás le doy Siguiente. Por ejemplo, si aquí necesitásemos, en esta parte de aquí, hacer una reparación. Entonces, desde aquí le decimos cómo lo reparamos. Aquí dice Reparar Equipo. Entramos aquí y nos van a salir diferentes opciones. Pero como va a ser una instalación nueva, nos vamos a ir a instalar. Si ustedes requieren reparar una computadora, lo pueden hacer igual desde aquí. Y nos va a llevar a diferentes pasos para instalarlo. Pero como ahorita, esta es una computadora nueva y no tiene sistema operativo. Si le doy aquí, nos marcaría un error. Entonces, le voy a dar aquí donde dice Instalar. Le voy a poner acá. No tengo una clave del producto porque ahorita lo vamos a dejar de prueba. Es una computadora de prueba que estamos utilizando para educación. Aquí tenemos diferentes tipos de lenguaje que me dice. Como yo no le puse un número de licencia, no sabe qué tipo de sistema operativo vamos a utilizar. Por lo regular, el mejor es el Pro. Sí, porque tiene todas las características habilitadas de Windows. Entonces, vamos a seleccionar ahorita el Windows 10 Pro. Para la demostración que estamos, bueno, que les estoy realizando. Le doy en siguiente. Me voy aquí a donde dice Acepto los términos de la licencia. Le digo que sí. Aquí nos dice dos preguntas. Actualizar. Esto es si ya tuviéramos en el disco duro instalado un sistema operativo viejito o anterior a la versión del Windows 10 que estás instalando. Puede ser un Windows 8, es un Windows viejito, es un Windows viejito, pero si tuviéramos una versión de Windows 10 que puede ser la 1900, la 2020, etc. Y ustedes tienen la 2120 o la 20H2O. Entonces, aquí sería Actualizar. Pero en mi caso, en el caso que les estoy yo demostrando, va a ser una instalación limpia, personalizada y avanzada. Es la segunda opción. Aquí, como podemos realizar particiones, particiones. Una partición es dividir el disco duro en las partes que nosotros requiramos. De hecho, cuando hacemos una instalación de un sistema operativo, del que sea, este, de manera automática o de manera manual, pues en el caso de Linux, puede seleccionar unas particiones y el tamaño de las particiones. Las particiones del sistema operativo son para trabajar. Sí, ahí se están en algunos archivos de arranque de Windows con los cuales puede iniciar Windows la máquina. En el caso de Linux, instala un espacio para memoria, un espacio para aplicaciones, un espacio para otras cosas. Windows, por lo regular, maneja, dependiendo de cómo se instale, ya sea tres particiones, más o menos. Una para la copia de respaldo, otra para lo que es los archivos de arranque y otra para que todo trabaje. Es decir, lo que es el sistema principal, los archivos que instalamos, las aplicaciones, etc. Yo lo voy a dejar así, no voy a hacer particiones y le voy a dar en siguiente. Entonces, en siguiente, de manera automática, va a generar las particiones. Y empieza la instalación. Aquí va a tardar un ratito. Vamos a darle tiempo. Gracias. 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 Ya está terminando. Bueno, al ser un disco de estado sólido, la instalación es rápida y más con 8 RAM. Y el procesador no es un procesador de bajo nivel, es un procesador de nivel medio, gama media. Nos permite una instalación rápida. Uh, en mis tiempos me tardaba dos horas instalando un sistema operativo. Y luego ponle las aplicaciones y luego esto, no, no, no. Todo un show. Ahorita es más sencillo, más fácil. Sin complicaciones. ¿Siguen ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ok, gracias. 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 No se le oye, profe. Aquí es la parte en donde vamos a empezar a poner la región. En nuestro caso, pues vamos a escoger México. Le hicimos que sí. El tipo de distribución de teclado, o sea, ¿cuál escogeríamos? ¿Español o latinoamericano? Español. Latinoamericano, ¿dónde vivimos en Latinoamérica? Entonces, ya viene seleccionado, porque les digo, el archivo de instalación que yo tengo, ya lo tengo preconfigurado, precisamente para esto. Ya nomás le digo aquí que sí. No uso otro tipo de teclado. Le digo omitir, es lo que me pregunto ahorita. No tengo conectada esta computadora a lo que es la red, porque nada más es una computadora para enseñarles lo que fue el ensamblado. Sí, la instalación de Windows. No estamos viendo configuración de red. Entonces, le digo aquí que no tengo internet. Me dice que si quiero continuar con la configuración limitada, le digo que sí. Con la acción antes de que te pide internet. Si tú lo tienes el internet, no te va a dejar pasar de aquí. Si no le pones una cuenta de Microsoft. Entonces, como realmente ahorita lo estamos utilizando para enseñarles, pues, sin cuentas, está bien. Entonces, aquí le digo que sí quiero continuar con la cuenta limitada. Le pongo el nombre. Aquí le vamos a poner, no sé, recepción, nada. ¿Qué le ponemos? Aquí le voy a poner Lolita. Lolita. Le damos aquí en siguiente. Me pregunta que si le quiero poner una contraseña de inicio. La dejo en blanco y eso no le va a poner contraseña. Le digo siguiente. Aquí viene la configuración de privacidad. Que si yo quiero que mi voz se reconozca por internet, le digo que no. Que si quiero encontrar mi dispositivo, pues, le digo que no. Porque no, él me estaría siempre detectando dónde estoy. La ubicación, no. Datos de diagnóstico, no. Experiencias personalizadas. Me estaría preguntando, ¿quieres opinar sobre esto? ¿Quieres opinar sobre esto otro? No, no es una computadora en la cual le voy a poner una pantalla touch. Por lo tanto, entrada manuscrita. No. Tampoco quiero que me manden publicidad a cada rato. No. Y listo. Y le doy en aceptar. Sí. Quiero que Cortana me facilite el trabajo. Pues, es una computadora básica que no tiene ni micrófono, ni bocinas. Pues, entonces, no quiero a Cortana aquí. Y de esa forma, los recursos que puede aprovechar Cortana, los aprovecho yo. Entonces, le digo, ahora no. Eso no quiere decir que más adelante no puedan ustedes configurar a Cortana. Cortana es el asistente de Microsoft. Como lo es Siri para Apple. ¿Verdad? O en nuestros teléfonos Android, los que no somos tan VIP, pues, le hicimos, ok, Google, y ya nos responde. ¿Me vieron? Ahí está respondiéndome, Google. Disculpa, no te entendí, pero mi equipo me está ayudando a aprender. ¿Se alcanzaron a escuchar a Google? Sí. Ahí está. Ya casi termina de configurar. Y, vean que ahorita se ve la memoria. Google, la memoria RAM. ¿Cómo cambia de color? Esa memoria RAM trae un disipador de calor. Integrado, no todas las memorias traen. Más aparte, trae ese LED. Porque es una memoria para, pues, para un equipo gamer. Este no va a ser un equipo gamer, pero estaba barata. Y con foquitos, pues, la compré. Para que se viera chido en esta presentación que les estoy haciendo. Bien, regreso acá. Y, miren, vean, ya terminó de configurar Windows. Ahí está ya. ¿Qué sigue después de esta parte? Ah, pues, después de esta parte hay que ponerle los controladores a todas las máquinas. Aquí va a depender de su equipo. Si es un equipo de marca, pues, hay diferentes técnicas para ponerle los controladores. Si es un equipo ensamblado, como es el caso de este equipo, pues, debe de venir con los controladores en un CD. Y, entonces, vamos a buscar ese CD. Ah, pero recuerden que, como esta máquina no trae CD-ROM, ahí entraríamos en un pequeño dilema, ¿verdad? Sin embargo, yo tengo un lector de CD-ROM. Muchas de las fallas en un equipo de cómputo, cuando ya está instalado, es por la falta de controladores. Entonces, me voy a ir a achicar los controladores. Aquí en el panel. Aquí es el panel de control. Ya hay un panel de control más moderno. Y me voy aquí a administrador de dispositivos. Y aquí vamos a ver todos los dispositivos que nos están fallando. ¿Sí se alcanzan a ver? ¿Sí los alcanzan a ver? Sí, profe. Son todos estos que tienen el triangulito amarillo. ¿Verdad? Entonces, vamos a ponerle los controladores de la tarjeta madre. Aquí está mi lector de CD-ROM portátil para casos de emergencia como este. Y este es el disco de controladores. Vamos a voltearnos para acá. Ok. 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 Siempre es bueno tener una unidad externa de CD-ROM, como es el caso de ahorita. Está ya instalado. Ahora vámonos a Windows para que veamos lo que nos va a aparecer. Aquí ya le digo ejecutar, ejecutar, le digo que sí. En lo personal a mí me gusta bajarle el nivel del control de usuarios para que no me esté abriendo y preguntando esta ventanita. Ya con eso se lo quito y ahora vamos a instalarle los controladores a Windows. Se va a tardar un ratito la instalación de controladores. Yo a este tipo de discos le quito que no me instale el Google Drive, que no me instale Google Chrome, que no me instale Google Talk Bar for Internet Explorer y tampoco que me instale el Norton Internet Security. Todo lo demás, sí. Porque ya son los controladores de la tarjeta madre, que es el Intel Management Engine Software, el actualizador de BIOS, el de la tarjeta de video, el de la tarjeta de audio, el de la tarjeta de red y el controlador de dispositivos de Intel. Entonces ya nomás le doy aquí en instalar todos en un solo jalón, que es Express Install en este caso. Y listo, vamos a esperar un ratito. Ahí van a ver el proceso y el detallado. Te los veo. Gracias. 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 Va rápido esto. Yo creo que en un momento más queda. Gracias. 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 Ok, aquí ya no más es reiniciar el equipo y un ratito más y ya les muestro cómo ya en la parte de dispositivos ya no va a haber, ya no va a estar solicitando ningún dispositivo, ya todos van a estar bien. Ahí está ya iniciando por última vez. Gracias. Gracias. Y aquí ya vemos que ya no hay ningún solo dispositivo que nos marque error. Ok. Chavos. Sí, profe. Ok. Ya está instalado, ya armamos una computadora, ya le instalamos el sistema operativo. Ya después de este punto, pues deben de ustedes instalar las aplicaciones que requieran, por ejemplo, la de Office, o sea que Excel, Word, PowerPoint o alguna otra aplicación que requieran, ya sea de trabajo o de esparcimiento, que puede ser un juego. ¿Sale? De mi parte sería todo por el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, profe, ninguna. No, profe. Ninguna, profe. Bueno, espero que les haya gustado este tema de hoy. Dale. Se cuidan, nos vemos la siguiente clase. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Adiós. Adiós, bye. Gracias, profe. A ustedes, bye. Gracias, profe.